El área de conservación La Amistad Pacífico dio a conocer la autorización para la comercialización de palmitos de Palma Real en esta Semana Santa. Se trata de alrededor de 3.000 palmitos, una cantidad baja en comparación con unos últimos años. Por ejemplo, en el 2019 se brindó el permiso para 3.800, bajó en el 2020 a 3.500 y disminuyó aún más este 2021 para 3.000. Estos permisos fueron tramitados solo por productores de Buenos Aires, no así de Pérez Celedón y Cotobrús. La tendencia es un poquito con el tema de la pandemia, digamos, veíamos casi 4.000 palmitos en el 2019 y ya en el 2020. Recordemos que tuvimos un año pandémico donde quizás la reclusión y el tema de la comercialización, pues, y yo se desentería que la pandemia de algún grado ha afectado los temas de comercialización. En este caso también vimos que solo el Cantón de Buenos Aires está presentando este tipo, digamos, de permiso, ¿verdad? ¿Pérez Celedón no? No, Pérez Celedón, inclusive, por ejemplo, hace mucho tiempo que no presenta, teniendo condiciones de Palma Real en el sector de Pejiballe, ¿verdad?, en el Distrito de la Amistad, pero no presentan. Y también en el caso de Cotobrús sí hay una parte donde generalmente presentan y este año no presentaron. Entonces, prácticamente, digamos, lo que va a ser el consumo de palmitos, digamos, son únicamente con lo que va a ser producido a través de los permisos en el Cantón de Buenos Aires. El director del Área de Conservación explicó que ellos garantizan que esta corta se hace de manera racional. Todas aquellas palmas que tengan regulaciones de la ley forestal en su artículo 33 y 34, por ejemplo, que estén a orillas de quebradas, de nacientes, de ríos, esas palmas hay que respetarlas. También la indicación técnica es que, precisamente, en el caso, digamos, de palmas que tienen nidos, que en este caso, por ejemplo, que coinciden muchas veces con los cetácidos, que son perículos, loras y ese tipo, digamos, de aves, esas palmas tampoco se cortan. Algunas palmas que están en laderas muy pronunciadas que tampoco se cortan. Y hay otras palmas, por ejemplo, que tal vez conducen a otro tipo de ecosistemas, ¿verdad?, que van como un pequeño corredor biológico, tampoco se cortan. Y mucho menos si hay palmas de este tipo en bosque, únicamente las que están en potrero. Entonces, por eso es importante saber que las personas hoy por hoy pueden comprar ese tipo de palmito, que es el de palma real, saber que tienen una resolución administrativa, que son palmas sostenibles, quieren decir que, digamos, que pueden aprovecharlas porque ya tienen un filtro de un regente, digamos, de un estudio técnico que hizo un regente. Los palmitos cuentan con una calcomanía que muestra la autorización. También en el caso nuestro, el filtro como sistema, donde hicimos una inspección y constatamos que esas palmas son de aprovechamiento, las cuales se identifican porque van a tener una calcomanía con fondo amarillo precisamente en la parte leñosa de la palma. Entonces, ahí es donde la gente puede ubicarse. También pedir, digamos, la factura correspondiente, donde se va a indicar el número de resolución, la cantidad de palmitos, ¿verdad? Y que eso lo puede exigir al puesto de venta donde en este momento piensan comprarlo. En el área de conservación realizan diferentes operativos para constatar que los palmitos que venden cuentan con la autorización respectiva. En el caso nuestro, todos esos puestos que ustedes ven, digamos, de grandes cantidades de palmitos en un camión o apilados ahí en una acera, o los que venden en las ferias del agricultor o los que venden en algunos tramos, ¿verdad? Tipo fruterías. Nosotros todos los revisamos en el lapso, digamos, de previo y durante y posterior a la Semana Santa. Entonces, cuando usted dice, mira, y ese palmito, nosotros con nuestros operativos, con nuestros patrullajes, con nuestro personal, estamos constantemente y el puesto que no esté a derecho, donde presente la resolución administrativa, las licencias correspondientes y los palmitos con las calcomanías, digamos, para poder adherirlas, si no procedemos directamente a los decomisos. Entonces, lo importante es que el usuario, en este caso las personas puedan consumir ese palmito sabiendo y garantizando que es un palmito, digamos, ecológico, en el sentido que ya pasó por los filtros, digamos, nuestros, ¿verdad?, institucionales, donde garantizamos que no se están cortando palmas donde no se deben cortar, que no estamos privando, por ejemplo, aves de sus nidos, sino que más bien han sido un proceso bien estudiado, bien analizado, con inspección técnica y el resultado precisamente es esa garantía para el usuario, el que lo va a servir en su mesa, que está favoreciendo a una economía, porque es importante saber que los productores también se están beneficiando con una economía de este tipo de producto, pero también que no estamos dejando una huella ecológica fuerte, digamos, dentro del proceso de corta y en el proceso de comercialización. En el Aclepe estarán trabajando en diferentes operativos durante esta Semana Mayor.